y hola locos por el boli bueno bienvenidos a otro vídeo blog estamos en el entrenamiento de los chicos como ustedes pueden ver acá atrás mío y bueno chicos el día de hoy vamos a ir a un medio digital así que es en es en la parroquia de cumbaya queda cerca acá de quito más o menos a unos 45 minutos pero el tráfico es tremendo sobre todo a la hora que vamos a salir que es a las 7 de la noche entonces vamos a estar grabando un poco del entrenamiento vamos a traerles igual el tras cámara de lo que es esta entrevista que va a estar muy buena que también tenemos recordarles que tenemos sedes en algunos lados y este medio es de cumbaya así que nos va a hacer la entrevista porque nosotros tenemos nuestra última sede en cumbaya así que no se olviden y pilas de ahí vamos a ver lo que es todo este día de entrevista y ¡Ahora! Perfecto. ¡Dora, baby! ¿Tienes que me ven? ¡Ya! Bueno gente, estamos aquí con Francisco Piedra en el blog que vamos a salir un poquito más atrás Así que Panchito, cuéntanos qué tal estás para esta entrevista Pues todo bien y agradecido con Bahía el día que nos da esta oportunidad de hablar sobre nosotros, sobre el club, sobre este deporte lindo Un poco nerviosos, pero todo va a estar bien ¿Y tú Caro? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo también Para tu primera, o bueno creo que segunda entrevista aquí lo que es el club, así que cuéntanos un poquito Sí, bueno yo también estoy muy feliz, muy agradecida, bastante contenta porque bueno, como se sabe el voleibol no es un deporte conocido pero con estas oportunidades que nunca se nos presentan podemos hablar del voleibol y darnos a conocer nosotros como club y más que todo darnos a conocer como el deporte que hacemos y que tanto amamos Listo Bueno, estamos esperando aquí en Cumbayá bueno, en la entrada a Cumbayá al día así que están un poco nerviosos estos chicos de ahí están un poco asustados manden un saludo ahí para que les dejen un like Pero bueno, nosotros estamos esperando ya en minutos vamos a iniciar lo que es esta pequeña entrevista que vamos a dar a conocer lo que es nuestro deporte y la sede que estamos acá en Cumbayá así que no se olviden de suscribirse, conectarse seguirnos en todas nuestras redes sociales que vamos a estar compartiendo todos los pormenores de esta entrevista y sobre todo este es el tras cámara, así que pilas de ahí y que también estamos con nueva camarita así que pilas de ahí vamos a ir haciendo un tras cámaras y bueno gente estamos ya el otro día estaba muy cansado me olvidé de firmarle un poquito detrás de cámaras de todo lo que fue esta entrevista pero la pasamos muy bien se desarrolló muy bien la entrevista creo que estuvimos alrededor de una hora hora y veinte, hora y media les voy a dejar acá abajo el link de toda la entrevista completa para que ustedes la vean y también les voy a dejar un fragmento de lo que fue esta entrevista así que muchísimas gracias por darle like por darle un me gusta por dejar un comentario este es el primer blog el primer blog del 2024 quiero subir mucho más contenido para el canal de lo que es el club así que no se olviden que vamos a estar con muchísimos más videos más sorpresas estamos muy activos en las diferentes redes sociales si quieren seguirnos en tiempo real estamos en instagram y también estamos en las demás tiktok, x y facebook así que igual todos los links van a estar acá abajo en la caja de descripción así que no se olviden mi nombre es Alejandro y nos vemos en la próxima les dejo con un poquito de la entrevista chau listo bueno muchísimas gracias y buenas noches a todos los que nos están viendo igual gracias por la invitación por parte de ustedes de Cumbaya al día y de todos los que están detrás de cámaras el gran equipo que están haciendo bueno nosotros somos un club de voleibol internacional y estamos bueno esta es nuestra tercera sede aquí en Cumbaya estamos ubicados en el parque la alegría o el parque de la primavera 2 hemos estado recientemente bueno iniciamos hace aproximadamente 5 meses con este proyecto aquí en esta sede impartiendo a chicos desde los 8 años hasta los 19 años con este proyecto del voleibol internacional bueno para nosotros un honor y un orgullo tenerle aquí esta noche y hablar a todos nuestros nuestros televidentes sobre esta disciplina deportiva del voleibol por ahí lo hemos topado en términos generales pero que bueno tener a una persona que justamente realiza esta disciplina entonces quisiera que nos comente de que se trata el voleibol por ahí en tras cámara nos decía que casi la mayoría de personas pensamos que el voli es el principal deporte pero no es así entonces quisiera que usted nos comente y nos aclare cual es el deporte principal y luego de eso pues los derivados del mismo claro bueno justamente estábamos hablando del tema de lo que de que es de dónde son los orígenes del voleibol bueno inicia para darles un breve un breve resumen esto inicia en Estados Unidos donde nace el deporte en sí y bueno viene acá al Ecuador viene por una derivación de lo que es este deporte pero bueno lamentablemente no ha tenido mucho auge no se lo no se lo ha podido explotar tanto en lo que es formativas tal vez un poco juveniles amateur no hay ese tipo de apoyo pero en términos generales bueno comparándonos con los deportes más populares que son aquí del Ecuador que uno de estos es el fútbol y otro es también el deporte aquí nacional que es el ecuavole que son que son creo que los dos deportes más populares más populares me refiero porque más personas practican entonces eso es la popularidad del deporte nuestro deporte tal vez no ha sido explotado tal vez no ha sido visto como un nicho de mercado donde se ha podido tal vez ver más sponsors mucho más trabajo pero nosotros hemos estado tratando de hacer crecer este deporte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!